¿Qué es el servicio de limpieza pública? Muchos de los residuos que son considerados biocontaminantes. El personal llega, formamos, damos la charla de 5 minutos y posiblemente pasamos a hacer la desinfección tanto del EPP, botas, uniforme y lavado de manos, todos los días, antes del inicio del servicio y al término del servicio. El primer paso es la desinfección de las botas, del EPP, botas. Ahí le echamos agua con lejía para poder desinfectar las botas. El segundo procedimiento es el lavado de las manos. Le alcanzamos jabón líquido a todos y cada uno de los operarios. Se refiegan las manos correctamente 20 segundos, como indica el MINSA. Y el último es la desinfección ya del uniforme del EPP del cuerpo con un aspersor que tenemos, que tenemos solución de agua, alcohol y una copita de lejía. Ellos son los primeros que tienen que hacer este procedimiento, esta limpieza, y así evitamos cualquier tipo de infección. Se hace la recolección en todo el distrito con un promedio de 50 personas que están haciendo el recojo de los residuos óleos en el horario de la noche. Y por estas dos semanas se está acompañando con el equipo de desinfección en los principales sectores del distrito.